Dice, considero el punto 105 El punto 105 Y la recta Y más 12 igual a 0 Y X igual a 1 Y se determina la ecuación del plano Plano Que pasa por P Esto es para levantarse Y está perpendicular a R ¿Qué hago? Si el plano que yo quiero calcular Es perpendicular a la recta R ¿Qué quiere decir? ¿Nadie me lo dice? Lo que tiene que hacer es multiplicar Espera, espera Antes de eso ¿Qué quiere decir eso? Que pasa por el punto de la recta No ¿Qué? No está contenido No está contenido Dice que el plano es perpendicular a la recta Que el director es el normal Es Que el director De la recta Es el normal del plano Ahora os voy a enseñar otra manera De sacar De sacar El vector director de la recta Porque antes como lo hemos sacado Siendo el producto vectorial, ¿no? Yo soy más chulo En esta por ejemplo Digo yo, miren Como yo soy tan chulo Y esta ecuación Es que no tiene parámetros ni a Quiero decir que Que digo Que puedo hacerlo en el producto vectorial Pero que me sale más barato esto Digo, vamos a ver Por lo tanto Y es igual a menos 2 lambda Y X igual a 1 Lo voy a poner ordenadito Entonces El punto que me interesa ¿Cuál es el vector y el vector de la recta? 0 menos 1 ¿Está bien, no? Tardo menos Y haciendo el punto vectorial ¿Qué le ha ido, eh? Que tardo menos ¿Estáis bien, no? Sí, pero Es porque paramétrica No es porque Le faltaría un punto Que sea la coacción de la recta ¿Cómo? Es porque no es una coacción de la recta Lo que le faltaría No, no Es una coacción de una recta Yo te digo Es porque Va a ser la cocción De ser paramétrica Le faltaría un punto ¿Qué punto le falta? El punto que se va a saber ¿Dónde está la recta? El punto es el 1, 0, 0 Pero pasando la paramétrica O sea Resolviendo este sistema Tomando un parámetro Tengo la recta en parámetro También ¿Qué puede hacer el punto vectorial? También A gusto del consumidor Ya tengo el vector normal Y ya está ¿Cómo era la coacción Sabiendo el vector normal? A por i menos i, 0 Más b por i menos i, 0 Más c por z, menos z, 0 ¿Vale? Segunda forma Entonces le pongo el vector normal 0, menos 2, 1 Yo estoy de rellenar hueco Yo estoy de rellenar hueco ¿Vale? Sobre todo los zábulos ¿Vale? Sobre todo los zábulos Yo le pongo hueco ¿Qué estoy pidiendo? Aquí sería el punto ¿No? El punto 1, 0, 5 Esto es 0 Esto sería Esto sería Menos 2y Más z Menos 5 Igual a c Ese es el plan ¿Vale? El apartado B Ya lo vemos La semana que viene Vamos bien Muy bien de tiempo En física no tanto